Este Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en base a lo anteriormente dicho. Uno, Javier Milei, Presidente de la República Argentina. Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina y Patricia Burlich, Ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Una burla para la justicia argentina. Esto que estoy acá expresando en las próximas horas tendrá su consecuencia en un tribunal competente acá en Venezuela con las respectivas órdenes de aprehensión en los respectivos organismos competentes porque eso que acabamos de mostrar no puede quedar impune.